A lo largo de la historia existen algunas personas que han dedicado su vida honestamente a estudiar cosas tan impresionantes y sin sentido, por decirlo de alguna manera, como podrían ser las grandes pirámides de Egipto. Vosotros ya sabéis que esto es un tema insignia del canal. El programa de hoy es otro programa más de la saga de Egipto y hoy vamos a dedicárselo al señor Joe Parr. Este señor, como vamos a ver en el programa de hoy, dedicó más de 20 años de su vida a estudiar la gran pirámide y además lo hizo con sus propios inventos y con sus propios métodos, cosa que hasta el momento nadie se le había ocurrido hacer. Ya vais a ver luego qué fue exactamente qué es lo que hizo. Puedo adelantaros que este señor al final ofreció a la humanidad una lista con 33 descubrimientos que por cierto costaron, me parece que fueron 60.000 dólares de la época del año 2000. Y aparte hizo algún par más de hazañas que creo que son importantes para todos aquellos que estáis interesados en descubrir para qué son exactamente las pirámides. Sin más, doy paso al programa de hoy. Bienvenidos a Crónicas de lo Insólito. Para comenzar, hablemos de las fuentes de información. Después de rastrear la web, estas han sido las fuentes de información verídica que he conseguido. La primera sería del obituario de la página web de Dignity Memorial. Encontraréis adjunto el enlace al pie del vídeo. Según esta página, Joe R. Parrel fue científico, ingeniero eléctrico e investigador. Trabajó más de 25 años en la Reserva Naval como ingeniero eléctrico junto con Sonatech y se retiró en el 2008. Viajó por todo el mundo y tres veces a Egipto, donde estudió las grandes pirámides. La siguiente fuente de información sería la página de The Great Pyramid of Giza Research Association. Aquí también encontraréis los dos links que os voy a ofrecer y de los cuales vamos a hablar al pie de la página. Y decir que esta página está dirigida por John de Salvo, quien asegura que fue amigo de Joe Parrel en un documental realizado por el canal History 2. En esta página podemos encontrar mucha información y muy interesante sobre las investigaciones y proyectos de Joe Parr. Antes de hacer una enumeración de sus hazañas, vamos a ver quién fue según la página web de la asociación de la cual él también fue miembro. Joe Parr, miembro del Consejo Asesor y Coordinador de Proyectos Experimentales para la Asociación. Joe es un ingeniero de campo y la electrónica con más de 40 años de experiencia profesional. Ha trabajado en la Antártida, la estación Palmer y Thule, Groenlandia. Ha sido un investigador activo en ocho grandes proyectos y ha desarrollado el transductor de rayos gamma. En la actualidad participa en el desarrollo de transpondedores acústicos del océano profundo. Joe ha experimentado con las pirámides desde 1977 y fue el primero en descubrir que la pirámide afecta a los rayos gamma. Él también realizó pruebas con las pirámides giratorias y las fuentes radiactivas y midió la radioactividad de la Gran Pirámide. Como nota, decir que obviamente esta información está algo desfasada y Joe Parr no está participando en nada debido a su fallecimiento. Hablemos sobre las proezas de Joe Parr antes de meternos a ver la lista de sus 33 descubrimientos. Él fue el inventor del transductor de rayos gamma con el cual realizó sus descubrimientos sobre las pirámides. Destacar que lo hizo en uno de sus dos viajes a la Antártida. Fue de las pocas personas que pasó toda una noche entera en dos ocasiones, en 1977 y 1987, en lo alto de la pirámide realizando mediciones eléctricas, magnéticas y radiactivas. Joe descubrió un campo de energía que se forma alrededor de la pirámide en forma de burbuja o de orbe. También descubrió que la energía del orbe puede ser fortalecida o debilitada por ciertos tipos de energía. Tras más de 20 años de medición de la energía del orbe, descubrió que interactuaba con el ciclo solar de 11 años. También descubrió que todas las pirámides poseen este orbe energético de forma natural, pero no tan fuerte o medible. Hizo algunos experimentos increíbles con las pirámides giratorias, con el electromagnetismo y con fuentes radiactivas. Como por ejemplo, que mediante la rotación de una pirámide en un campo magnético rotativo, se puede hacer incrementar la energía de su burbuja y así consiguió realizar sus experimentos simulando los incrementos y decaídas que sufría la gran pirámide. Hizo el asombroso y desconcertante descubrimiento de que si se aumentaba la energía del orbe, esta se volvía opaca, una propiedad que la podía aislar parcialmente de efectos tan poderosos, a la vez que cotidianos, como el electromagnetismo, la radioactividad y hasta incluso la propia gravedad. Al parecer, los objetos de dentro de la burbuja parecen disminuir de peso. También midió el nivel de bloqueo provocado por el orbe por elementos electromagnéticos, radiactivos y de radiofrecuencia colocados en el interior del orbe. Descubrió interesantes fenómenos físicos que suceden debido a la forma geométrica piramidal. Tras más de 55 experimentos, Joe llegó a la conclusión de que la pirámide puede atravesar los objetos físicos, lo cual le llevó a deducir que cuando lo hacía, en realidad se estaba adentrando en el hiperespacio o en otra dimensión. Habiendo hablado un poco de sus proezas, ahora vamos a enumerar la lista de descubrimientos de Joepar. Para comenzar esta lista nos dice que los siguientes son resúmenes de información derivados desde 1976 relacionados con la forma geométrica de la pirámide. Todos los avances se hicieron después de que se descubrió el transductor de rayos gamma. Los costos de la investigación, a junio de 2000, han excedido los 60.000 dólares. El primer punto dice que la forma piramidal tiene 8 puertos de entrada, 4 pares opuestos ubicados cada 45 grados alrededor de la base. El segundo punto dice que para ser utilizable la pirámide más básica debe incluir 4 barras horizontales que forman una base y 4 barras verticales que forman los bordes. El tercer punto dice que los iones que influyen libremente en el aire son la fuente de energía de las pirámides. El cuarto punto dice que una pirámide sólida debe tener infraestructuras para permitir que los iones fluyan en el centro geométrico. El punto 5 dice que cada pirámide tiene una barrera de energía que la rodea. Esta barrera protege tres partículas de masa cautivas en el centro geométrico de la forma. El sexto punto dice que el centro geométrico de la gran pirámide es la cámara de la reina. El séptimo punto dice que las partículas en masa pueden ser cautivadas fuera de la forma geométrica disminuyendo el ángulo de los lados o colocando anillos dentro de la forma. El octavo punto dice que para crear una barrera de energía, después de 15 horas, la pirámide debe estar paralela a la Tierra con un par de puertos alineados magnéticamente al norte y al sur. El noveno punto dice que en el instante en el que una pirámide asume una posición fija en la superficie de la Tierra, un reloj gobernado por la espiral de Fibonacci comienza a funcionar. El número 10 dice que el término historia refleja esta espiral y características repetibles a causa de ella. Más adelante observaremos un circuito en el que podremos entender esto con mayor claridad. El punto número 11 dice que una pirámide de una pulgada de base controlará un isótopo radiactivo de 1.0 microcurios o una corriente de 1.0 microamperios. El punto número 12 dice que la energía utilizable de una pirámide no aumenta con una pirámide más grande. El punto número 13 dice que una pirámide en una pulgada de base produce los mismos efectos que cada pulgada cuadrada en la parte superior de la gran pirámide. El punto 14 dice que si se utiliza una fuente de energía como una productora de ondas sinoidales de dos unidades de amplitud durante un periodo de un año en la cámara del rey, entonces también tendrá una onda sinusoidal de 0.8 unidades en la cámara subterránea, un valor nulo en la cámara de la reina y una onda pulsante de una unidad en el ápice. El punto número 15 dice la barrera energética tiene la forma de una burbuja, se expandirá y contraerá por la historia, en otras palabras condicionado por este reloj en forma de espiral de Fibonacci y la influencia de la gravedad y se opacará por la estimulación de las partículas en ella hospedadas. El punto número 16 dice que la burbuja o barrera requiere una de las dos fuentes de energía. A. Iones que fluyen libremente de cualquier polaridad. B. Energías acústicas a una, dos o tres frecuencias específicas. El punto número 17 dice que una pirámide estacionaria sigue la porción activa del sol del ciclo solar de 11 años. El punto número 18 dice que una fuente de rayos gamma colocado dentro de una barrera acústica asumirá el estado de energía de la pirámide y no la vida media de la fuente. El punto número 19 dice que los rayos cósmicos y gamma se reflejan en la barrera de forma proporcional a su opacidad. El punto número 20 dice que una barrera quiescente alrededor de una pirámide estacionaria será de 1 al 3% del opaco dependiendo de las variaciones locales de energía. El punto número 21 dice que durante la parte no activa del ciclo de 11 años del sol la pirámide debe rotarse dentro de un campo magnético para crear una barrera. Añado que esto parece reflejar la gran influencia energética del sol sobre las pirámides. El punto número 22 empieza a hablar en términos un poco más técnicos. Se nombra el término del pinch off, el cual podréis encontrar la información en las casillas de info. Sin más, os voy a decir que es literalmente la traducción del inglés al español. El punto 22 dice que las fuerzas centrífugas excitan las partículas del huésped y pueden cerrar la barrera dentro del 50% del pinch off. Para obtener la energía necesaria para arrojar la barrera dentro del pinch off, se requerirá la intervención de una partícula atómica. El punto número 23 dice que el sol ha sido una fuente confiable de estas partículas que terminan su existencia al golpear la barrera. El punto número 24 dice que la fuerza centrífuga para acondicionar una barrera es menor a mediados de diciembre y mayor a mediados de junio. El punto número 25 dice que la tierra ha pasado a través de un conducto de partículas atómicas tres veces a mediados de diciembre, formando una línea desde el sol hasta las estrellas calificadas como el cinturón de Orión. El punto número 26 dice que una barrera de cierre atenuará el espectro de radiofrecuencia comenzando en corriente alterna, comenzando en corriente continua y terminando en luz. En algún lugar durante el cierre la gravedad se bloquea al 100%. El punto número 27 una barrera no tiene campos detectables y puede ser penetrada por un objeto físico hasta el pinch off. Aquí volvemos a encontrar este término. El punto número 28 nos dice que una barrera puede desarrollar una carga superficial polarizada frente a los iones, pero igual a su potencial. El punto número 29 dice que dos barreras de la misma polaridad se oponen violentamente en el pinch off. De nuevo volvemos a ver este término técnico. El punto número 30 dice que suponiendo que una luna nueva se eleva como fuente gravitacional, la pirámide gira dentro de un campo magnético y los iones negativos como fuente de energía en el pinch off la pirámide aceleraría alejándose de la luna. El punto número 31 dice que con todas las características igual que el punto número 30, exceptuando que los iones fuesen positivos, en el momento del pinch off la pirámide aceleraría hacia la luna. El punto número 32 dice que el aumento de energía cinética para una prueba corta se calculó en 1.3 por 10 elevado a 5 ovo. Esto es un término que la verdad es que no he conseguido identificar. Si alguien sabe a qué se está refiriendo, por favor que lo indiquen los comentarios. El punto número 33 dice que una barrera sólo se puede mantener dentro de un campo magnético. Una vez fuera, las gotas de la barrera y la fricción del aire causará ionización y fusión de la superficie. Y bien, para terminar vamos a ver el ciclo de 11 años de la pirámide. Antes de nada, hablábamos en uno de los puntos de lo que era la historia. Si os dais cuenta, prácticamente en medio del esquema, la tercera casilla debajo de la pirámide dice historia magnética. Dice que esta historia magnética interactúa también con la espiral de Fibonacci para finalmente, como veis a la derecha, crear pequeñas puertas al hiperespacio. Explicar todo este circuito la verdad es que sería algo arduo. Yo pienso que cada uno de vosotros tiene un proceso a la hora de entender estas cosas. Así que más o menos lo que voy a hacer es daros una pequeña guía de cómo interpretar esto para que vosotros mismos, cuando descarguéis este documento, porque lo tenéis al pie del vídeo, podáis deducir qué circuito, qué relaciones exactamente estaba plasmando aquí el señor Joe. Si os dais cuenta, lo que vemos aquí es un montón de elementos que interactúan unos con otros. Prácticamente se podría decir que se lee de arriba hacia abajo, pero en verdad también hay elementos que influyen de izquierda a derecha. Y también hay como cuatro tipos de diferentes resultados. Si os dais cuenta, los elementos que aparecen aquí son pirámides, revoluciones por minuto, lunas, iones negativos, velocidades de la Tierra, campos magnéticos... Un elemento que dice que es el disparador, que son partículas que vienen desde el sol. Y ya veis que aquí en verdad da diferentes tipos de resultados, pero que estos resultados siempre están como afectando al espacio-tiempo. Bueno, como veis, este esquema es muy curioso. Realmente creo que es algo que debéis de mirar con calma y buscar los tipos de sinergias que aquí se plasman. Creo que es un gran trabajo por parte de Joe y algo digno de compartir con todos vosotros. Y bueno, creo que la lista de descubrimientos, sus hazañas, junto con este esquema, es de momento suficiente para que vosotros toméis la iniciativa de seguir investigando lo que el señor Joe Parr, con tanto trabajo, nos legó. Y bueno, amigos, ya veis la gran cantidad de información que nos ha dejado el señor Joe Parr. Información que creo que es de primera calidad. Deciros que, bueno, como ya habéis visto, esta lista de 33 descubrimientos además fue financiado, tuvo un coste, tuvo un montón de años de desarrollo y la verdad es que creo que es información importante para tener en cuenta, para cualquiera que le preocupe el tema de las pirámides y quiera descubrir para qué servían realmente. Sé que alguna de esta información que yo he dado es demasiado técnica, pero es mi deber como investigador y divulgador compartir todo aquello que considero que es importante. Estos datos tan técnicos puede ser que alguno de vosotros que me estáis viendo lo pueda utilizar realmente en sus propios experimentos. Me gustaría hablar de un par de anécdotas antes de cerrar el programa y es que según sus propias palabras, las palabras de Joe Parr, después de pasar una noche en lo alto de la gran pirámide, se sumó al creciente número de personas que tratan de descubrir para qué son realmente dos millones de piedras personalizados, ¿no? Bueno, es del inglés personalizado custom, ¿no? Viene a decir que para qué sirven dos millones de piedras, que además parece ser que se han hecho cada uno con un sentido... Ya sabéis, lo de la forma de los bloques de las pirámides, eso es otro tema, pero sí. Efectivamente fue eso el detonante, el pasar esa noche en lo alto de la gran pirámide, lo que le hizo arrojarse a investigar todo esto. También decir que después de descubrir que los iones del aire eran su fuente de alimentación, es cuando todos los secretos empezaron a desvelarse. Y esto, esta información que yo os he ofrecido es tan solo un poquito de toda la información que este señor ha podido ofrecernos. Os recomiendo a todos los que estáis interesados en este tema que visitéis la página de Giza Project Research, concretamente el apartado de Joe Parr, el cual tenéis el link en la descripción. Y os recomiendo un artículo de todos los que escribió, porque a mí me pareció bastante interesante, que se llama La evolución de los campos de energía, o ahora que tengo uno, ¿cómo puedo eliminarlo? Esto está en inglés, lo podéis traducir. En inglés sería The Evolution of an Energy Field, or Now that I have one, how do I get rid of it? Bueno, esto me parece interesante para todos aquellos que lo queráis ver. Espero que toda esta información os sirva para vuestros propios estudios. Ya sabéis que aquí nunca damos algo como totalmente verídico, pero sí que me parece que es para tenerlo en cuenta y modificar el paradigma que teníamos hasta ahora de las pirámides. Sin más, espero que os haya gustado este programa, que os haya parecido interesante, y nos volveremos a ver en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. ¡Hasta la vista, amigos!